Caminando por la casa No estaba ahí, no fue un sueño Solo en un sueño te pudo pasar Solo en un sueño te pudo pasar Si en ella quieres creer, loco debes estar Eso no por favor No fue un sueño Seguí caminando y ni siquiera me pude parar Regresé hasta mi casa y mi puesto estaba a entrar Y de pronto una mano sentí que me quería acariciar Pero solo era mi suegra que me quería regañar No fue un sueño Solo en un sueño te pudo pasar Solo en un sueño te pudo pasar Si en ella quieres creer, loco debes estar Eso no por favor No fue un sueño No lo fue No, no fue un sueño Yo lo sé muy bien Solo en un sueño te pudo pasar Solo en un sueño te pudo pasar Si en ella quieres creer, loco debes estar Solo en un sueño te pudo pasar Solo en un sueño te pudo pasar No, 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 no Gracias.